Ponga usted atención en el siguiente video y vea cómo es que una joven logra escapar de un levantón que le querían dar. Eso sucedió en Puebla Capital. Pues en este video quedó captado el momento en el que una chica iba a ser víctima de un presunto levantón en la colonia Francisco I. Madero, justo frente a la escuela Vicente Suárez en esta colonia y la joven iba caminando sobre la banqueta en la escuela Vicente Suárez en la colonia y bueno pues fue interceptada por dos hombres, uno que ya la seguía metros antes y otro que la esperaba a bordo de la camneta en el momento que la joven queda tapada de la vista pública por la camneta. El hombre que venía detrás de ella intenta acorralarla, lo mismo hace el de la camneta que aparentemente la esperaba pero afortunadamente pues reaccionó, reaccionó bastante bien y se les peló. Qué bueno que le ponen la repetición porque atrás venía uno, no sé si venía acompañándola o qué pero mira nada más. Por patas le sobraron. Sí, le salieron alas en los pies, salió volado y es que la verdad sí te pone de nervios cuando se presencia ese tipo de acciones. Pues la verdad es que sí y pues afortunadamente te digo afortunadamente y este tipo de grabaciones en la ciudad de Puebla la verdad es que son muy comunes ya hemos pasado casi tres videos donde se ve que quieren levantar a gente y cómo ya en Puebla la gente, el ciudadano normal pues ya reacciona inmediatamente y sabe cómo salir corriendo, ¿no?